Amor, te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Amor, te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Escucha como dulce al caminar, nos llama el chipichipi para gozar. Chipichipi, chipichipi, aprende a bailar el ritmo de chipichipi. Y dice, chipichipi, chipichipi, aprende a bailar el ritmo de chipichipi. Amor, te voy a comprar un cochecito para viajar en nuestra luna de miel. Amor, 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 te voy a comprar un avioncito para volar en nuestra luna de miel. Escucha como dulce al caminar, nos canta el chipichipi para gozar. En Navidad y fin de año, te acompaña, mezclando en vivo, DJ Miguel Hernández. Amor, 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 amor No me deja y yo no sé por qué Será que a ti te gusta el merecumbe Me dice que es sabroso y yo no sé por qué Será el merecumbe que yo vaya sabroso Tú me dices en el toro, te lo recono me abandona Si me deja no te cae, si te gusta Tú me dices en el toro, te lo recono me abandona Si me deja no te cae, si te gusta El merecumbe Música Apágame la venta, apágame la venta Apágame la venta, apágame la venta María Para terminar la porfía me voy a meter a la guardia Tú no coge la pistola, tú no coge la bola Apágame la venta, María Apágame la venta, María Ay, apágame la venta, María Pero que quítame esa venta, María Apágame la venta, María ¡Pero que quítame esa vela! ¡Maria! ¡Apágamela! ¡Maria! ¡Pero que quítame la vela! ¡Maria! ¡Viva! ¡Maria! ¡Apágamela! En Navidad y Fin de Año Te acompaña Mezclando en Vivo DJ Miguel Hernández Yo no me puedo mojar Ni puedo bailar bembe Porque anoche yo la ve Y ahora voy a planchar Galleta no baila bembe Ae, baila bembe Manequita baila bembe Ae, baila bembe A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zápanos y pedras Matan a los hombres, zápanos y pedras Las mujeres son como el alacrán Las mujeres son como el alacrán Si no ven la plata, pican y se van Si no ven la plata, pican y se van A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Matan a los hombres, zápanos y pedras Matan a los hombres, zápanos y pedras Y los hombres son como los limones Y los hombres son como los limones Unos salen ayer, otros sabrosones Unos salen ayer, otros sabrosones Unos salen ayer, otros sabrosones